feliz nochebuena mis lindos sé que es un poquito raro que yo siempre hago una introducción o las imágenes del comienzo de mis vídeos son un poco diferentes perdonadme por esto sobre todo si sois veganos pero es que quería dejar constancia de el proceso de bridado de una carne de un solomillo en este caso es de corzo de ciervo pero vale para cualquier tipo de solomillo todos los años cuando tengo que hacer un asado y normalmente compro la carne bridada ya no tengo ningún problema pero este año no ha sido así y he tenido que buscar un tutorial sobre cómo hacerlo así que quería reproducir eso mismo aquí para dejar constancia para años futuros para alguien que me esté viendo y que no sepa cómo hacerlo y como es la primera cosa que he empezado a hacer cuando tuve la idea de hacer este vídeo pues quería ser muy escrupulosa con todas las cosas que iba haciendo de manera natural durante todos estos días hasta final de año y mostraros una navidad un poco diferente una navidad un poco pues eso la que hemos tenido todos un poco rara un poco pandémica y todo lo que queráis y ha sido una navidad tranquila de cosas sencillas pero yo creo que las cosas sencillas a veces tienen más grandeza navideña que cualquier otro tipo de cosas que nos podamos imaginar o asociar con estos días así que acompañadme porque vamos a continuar como son las diez y pico de la mañana voy a dejar macerando la carne durante unas diez doce horas hasta la hora de cenar cuando encienda el horno y os haga toda la preparación con las guarniciones y el paso a paso que voy a ir haciendo lo que quiero es que se embeba bien con ese chimichurri y lo dejo en la nevera hasta la noche esto no es algo que haga todos los días no todos los días plancho un mantel ni todos los días pongo un mantel nuevito normalmente eso no es así pero estos días no puede ser de otra manera así que aquí me veis esperando a la siguiente tradición que es dentro de diez minutos y yo como gran respetuosa del sentido navideño y de todas las tradiciones que he ido haciendo o que ha hecho mi familia a lo largo de la vida os voy a ir contando escrupulosamente como os decía antes el paso a paso algunas os gustarán más y otras os gustarán menos pero eso es lo que hay buenas noches me dirijo a vosotros en esta noche buena cuando estamos viviendo unas circunstancias verdaderamente excepcionales debido a la pandemia muchas familias no os habéis podido reunir esta noche como teníais pensado por las medidas sanitarias y en miles de hogares hay un vacío imposible de llenar por el fallecimiento de vuestros seres queridos a los que quiero ahora recordar con emoción y con todo respeto a todos os envío especialmente hoy mi mayor ánimo y afecto a los sanitarios les damos una vez más las gracias por su enorme esfuerzo su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad por los enfermos personas que estimulan nuestro ánimo de superación y de las que debemos sentirnos justamente orgullosos con la eficacia y entrega de nuestras fuerzas armadas de nuestros cuerpos de seguridad protección civil y servicios de emergencias y otros muchos servidores públicos que han demostrado su vocación de servicio su plena sintonía con nuestra sociedad nuestra constitución nos garantiza nuestro modo de entender la vida nuestra visión de la sociedad y del ser humano de su dignidad de sus derechos y libertades una constitución que todos tenemos el deber de respetar y que en nuestros días es el fundamento de nuestra convivencia social y política son principios que no pierden nunca vigencia por el paso de los años feliz navidad y todo lo mejor para un 2021 especialmente lleno de esperanza Eguberrión, Bon Nadal y Boas Festas Preparar la carne antes de meterla en el horno súper fácil y porque lo único que hay que hacer es marcarla un minutito por cada lado bandeja de horno y al horno mientras lo que voy a hacer es preparar la segunda guarnición son unas setas que voy a aprovechar ese jugo de la carne para sofreírlas en él en esos jugos con ese aderezo de chimichurri y con una reducción de vino final vino tinto que a mí personalmente me parece que le queda impresionante una vez que ya tengo las dos preparaciones las dos guarniciones de patatas y de setas lo que hago es intentar que no se enfríe en un recipiente de cristal mantenerlo ahí mientras voy testeando un poco la temperatura de la carne dependiendo de cómo os guste la carne tendrá que tener una temperatura interior más o menos alta por aquí os voy a dejar el rango de temperaturas en casa por ejemplo nos gusta poco hecha pero si os gusta más hecha con esas temperaturas que os dejo no os vais a equivocar en ningún momento y además no vais a tener que estar súper pendientes del tiempo exacto de cruzar los dedos para ver si por dentro está más o menos hecha lo sacáis tranquilamente las veces que haga falta tomáis la temperatura y volvéis a meter el lomito asado con total tranquilidad veis que es una cena súper sencilla que podéis tomar en cualquier momento del año pero tiene ese punto especial ya os digo del corzo que es algo que no solemos tomar el resto del año de postura voy a tomar unas fresitas que es de las cosas más deliciosas que me resulta tomar así sin más solo las fresas acompañadas con cava con champán es que es una explosión de sabor en la boca que a mí me flipa y bueno pues ya sabéis cuando hay dificultades podemos recurrir a toda esta tecnología que tenemos en el siglo XXI y que a veces yo creo que nos quejamos de vicio porque todo, todo tiene solución incluido el librarte de fregar porque tienes una videollamada tras otra Aprovecho el día 26 para hacer algún recadito y también para dar algún paseo y poco más la verdad es que esos días desde la noche buena hasta la noche vieja para mí por lo menos son súper tranquilos ¿Os acordáis que el otro día estaba todo esto lleno de hojas? que parecía una alfombra de hojas ¡Ya no hay ninguna! ¡Los árboles están peladitos! ¿Veis? ¿Lo escucháis? Todas las tardes yo creo que desde el otoño cuando empiezo a hacer ya así un poquito no frío pero en noviembre está un par de tardes de lunes a viernes o tres tardes pero yo creo que navidad fines de semana incluidos ¡Gracias! 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 No me acuerdo exactamente si fue en el del abrigo largo negro 10 outfits con ese abrigo os mostré este jersey con estas medias y que os decía que iba a ser mi look de noche vieja bueno pues he pensado que hace tanto calor en casa que no sé en cómo se me ocurrió pensar que con el horno con la calefacción central y el calor que hace con todo eso junto iba a poder aguantar con este jersey toda la noche así que lo voy a sustituir por esta camisa que también tiene rojo y para mí el rojo es fundamental en noche vieja y os cuento la historia de esto es una liga de noche vieja que mi familia es como muy tradicional lo hacemos desde hace muchísimos años mi abuela siempre lleva una negra y el resto de mujeres de la familia llevamos una roja es como un símbolo ¿no? de buena suerte, de fortuna, de amor de todo lo bueno que le pidas a ese año no puede faltar nunca nunca mientras comemos las uvas bueno, outfit finalizado y voy a sacar la tarta del otro día que tengo aquí el trozo que congelé os acordáis que os decía cómo era el proceso de congelado para que el frosting no se estropeara si alguien tiene alguna duda y no ha visto el vídeo el último vídeo del 2020 del canal allí tenéis todas las instrucciones para poder hacerlo realmente no va a tardar mucho en descongelarse y entre que tomamos la cena cenamos, tomamos las uvas y todo eso seguro que ya va a estar descongelada para esos momentos acompáñadme que me voy a maquillar de vez en cuando me mandan correos de Chanel mails de Chanel con cositas nuevas que salen novedades en este caso es de maquillaje y se me ocurrió recrearlo para esta noche vieja y esto es lo que estaba intentando hacer no tengo exactamente la paleta pero como tengo una paleta con un color grisáceo parecido que voy a degradar lo voy a utilizar degradado para que quede más intenso cerca de las pestañas de la zona del párpado móvil y poco a poco voy quitando la intensidad a ver qué tal me va quedando con los labios en nude como no he usado base de maquillaje solo he utilizado corrector de ojeras y he utilizado Blas lo que voy a hacer es acabar la piel desnuda con un toque de luz con un toque de iluminador que la piel no parezca que está tan 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 abandonada de resto de maquillaje para no sentirnos muy pesadas toda la noche a mí no me gusta llevar base de maquillaje en casa porque me resulta pues eso está como muy muy pesado pero lo que podéis hacer también es el tema del iluminador porque lo que hace el iluminador aparte de realzar esas zonas iluminarlas como su propia palabra indica también deja un pequeño pelo sobre la piel el pelo no es que lo tenga maravilloso pero bueno para estar en casa acompañadme porque vamos a hacer la cena tengo las patatas preparadas aquí en agua como veis están cortadas en rodajas y las he cortado como hace un par de horas las he dejado en agua para que no se oxiden ahora le quito el agua y cebolla picada lo único que voy a hacer es engrasar la bandeja del horno con aceite voy a alinear la patata añadir la cebolla y todo irá a la bandeja del horno como una camita de patatas son unas cuatro patatas bastante grandecitas y aunque normalmente no tomamos tanta cantidad para cenar no tomamos cuatro patatas grandes pero es una noche especial simplemente las aliño con pimienta con nuez moscada y con tomillo añado la cebolla y el suficiente aceite como para que las patatas se empapen completamente y todo a la bandeja del horno unos 20 minutos y después de 20 minutos os explico lo que hago porque le da un toque muy muy guay ya lo veréis 20 minutos a unos 220 grados más o menos paramos 20 minutos lo aliño con la segunda parte del aliño y otros 20 minutos más más o menos en 45 minutos deberíamos tener las patatas hechas por cierto los leds del otro día que os mostraba en el DIY que hacía de la lunaria y de los algodones un vídeo de hace unas cuantas semanas de principios de diciembre más o menos bueno pues todos los leds están por aquí dispuestos por la casa junto al árbol de navidad como el árbol de navidad tiene ese toque tan luz cálida pues los leds hacen como no sé un contraste que me gustaba mucho y los hemos distribuido por toda la casa como para darle un ambiente más de noche vieja diferente un poco al del día de navidad bueno más o menos han estado media hora podéis pincharlas con un panillito a ver qué tal están y cuando estén ya a medio hacer más o menos vais a añadir nata nata para cocinar unos 200 250 mililitros más o menos y el toque final por eso no le hemos echado sal que os habréis dado cuenta al principio que cuando le he echado todas las cositas de aderezo para el aliño no he echado sal porque voy a echar soja volvemos al horno unos 20 minutos media hora otra vez depende del horno y cuando tengáis las patatas ya prácticamente hechas ponéis los lomos de salmón encima los lomos de salmón es algo que se va a hacer muy muy rápido unos 10 minutos más o menos está el plato preparado entre editos y pitos los españolitos enormes bajitos hacemos por una vez algo que se va a hacer algo que se va a hacer la vez las patatas y la vez las patatas ¡Gracias! ¡Gracias! He acabado mi año con tarta de zanahoria y la empiezo con tarta de zanahoria ¿Qué os parece? Algo con lo que no puedo pasar ningún inicio de año para mí es como un talismán es disfrutar con todos los sentidos que tengo el concierto de año nuevo desde Viena Mi máxima ilusión es no morirme sin poder presenciar este concierto en directo es algo que de verdad me llena el corazón ojalá algún día pueda hacer eso Por aquí os quiero dejar algunos cachitos de mis momentos preferidos de este año creo que el director este año me ha enamorado totalmente ha sido muy emotivo incluso las palabras que ha dedicado con respecto al 2020 con respecto a lo que vivimos me ha encantado la verdad Y con la marcha Radesky me despido de vosotros porque yo me vengo arriba y lo único que quiero es que sepáis que nos vamos a ver muy prontito y que os quiero muchísimo y que os mando un beso enorme ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021!